Chevy C10 1964 encontrada en un garaje para restaurarse ahí está el motor listo para irse a reconstruir una troca encontrada en un garaje parcialmente abandonado en muy buenas condiciones como pueden ver completamente intacto la corrosería ya casi lista para pintarse de enfrente el chasis todo estaría limpiada estaba hecho un desastre completamente llena de grasa y aceite de muchísimos años atrás ya quedo casi lista con cariño y paciencia la dejaremos algo decente por dentro está un poco maltratado miren nada más no sé a quién se le ocurrió poner este volante un total desastre de arbolito vamos a ver si nos queda de automática se le va a cambiar automático el cofre está intacto como pueden ver el cofre estaba tirado en la yarda donde fue encontrada sobre la maleza pensé que iba a estar totalmente oxidado pero no está en perfectas condiciones como pueden ver por dentro todavía tiene hierbas y mugrero pero en sí está entero una buena lavada queda cómodo no como nuevo pero quedará en las perfectas condiciones esta puerta no se abría ahora logramos abrirla estaba atascada ahora le puse un poco de lubricante y abrió tuve que quitar el panel de aquí para para poder acceder al interior yo pensaba que estaba atrancada pero no estaba más bien atascada ahora ya pequeña corrosión solo hay en el piso pero de ahí en más no hay mucho y esta otra pequeña corrosión aquí que para mi forma de ver no es tampoco algo exagerado y esta otra que es poco también a comparación de otras que he visto estas creo que están en muy buenas no hay casi picaduras solo la cama hay que restaurarla completamente la madera está totalmente destruida y ahí está la parrilla le falta una pequeña enderezada si no le se consigue otra pero ahí va poco a poquito agarrando forma ahí se va a tomar su tiempo pero con paciencia ya Gracias por ver el video.